La titular de la Estaría de Cultura manifestó que debido al gran auge que ha tomado la procesión del silencio, que en Semana Santa se realiza en el Pueblo Mágico de Viesca, en esta ocasión habrá de continuar e incluso se le dará más impulso en entidades cercanas. Sí, vamos a tener la procesión del silencio, apenas estamos ahorita viendo qué actividades vamos a tener, obviamente yo creo en nuestros museos especialmente, que es donde tendremos actividades, y bueno, la procesión sí se hará, como todos los Viernes Santos, creo que ya es un evento esperado, un evento que no sólo atañe a cultura, sino al turismo también, al turismo cultural propiamente, a la devoción por otro lado, y que ha mantenido ya Viesca en un interés de la gente que quiere hacer algo diferente en Semana Santa, no sólo de Coahuila, sino de otros estados que ya están participando. Dijo que en breve se llevará a cabo promoción de este evento en otras entidades, a fin de que cada vez sea mayor el número de visitantes, el año pasado fueron 12 mil los que la presenciaron. Sí, sí, vamos a ir incluso fuera del estado a promoverla, la idea es llevar ruedas de prensa a Nuevo León, a Durango, a Zacatecas, para también invitarlos a que participen en esta procesión del silencio, que ya lo hicimos el año pasado en dos sedes, y eso pues ha ayudado mucho a que el turismo voltee. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.